Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro capítulo de Modo Carrera. En este capítulo vamos a jugar los cuartos de final de la Liga MX, nada más y nada menos que contra el Monterrey, amigos. Contra Rayados nos tocan esos cuartos de final, pero antes de eso les voy a enseñar cómo están los cruces. Tigres-Monterrey, Toluca contra América, León-Pachuca y Santos contra el Cruz Azul. Nosotros quedamos en la posición número 8, Monterrey es el líder, quedó en primer lugar. Y bueno, veremos si los Tigres pueden eliminar a Monterrey, pueden avanzar a las semifinales de la Liga MX. Y bueno amigos, llega el partido contra Monterrey. Vamos a jugar en el Volcán el primer partido, partido de ida, totalmente en vivo en 2.0. Escuchen, escuchen cómo alientan los aficionados de Tigres, cómo cantan, impresionante recibimiento para este primer partido, amigos. Y bueno, ya sé que los tenía un poco abandonados, resté en el canal, pero pues entiéndanme un poco. Fin de semestre, exámenes, tareas, trabajos y todo, pero bueno, aquí estamos de vuelta. Y nada amigos, hoy tenemos que aferrarnos a Zlatan Ibrahimovic porque es nuestro goleador. Ojalá que hoy salga bien, salga en su día y bueno, que nos dé un triunfo con sus goles o que aporte algo, pero ganarle a Monterrey es vital. Arrancó el partido amigos, aquí la tienen los Tigres, la tenemos aquí con Pizarro, Pizarro con Ibra. Ibra con quién, vamos a ver, tocamos atrás para Guido Rodríguez. De momento estudiando el Monterrey amigos, vamos a ver qué hacemos, Gignac, Gignac para Ibrahimović, puede ser. Ojo que nos metemos al área, bien, bien, sigue Ibra, gol, vamos, gol amigos, gol, iniciando el partido, vamos. Es importantísimo este gol amigos porque nos va a dar mucha confianza. Y bueno amigos, de cara al partido de vuelta, obviamente a este partido le falta un mundo, pero marcar es muy importante. Ahí está Ibrahimović amigos, haciéndose presente en el marcador. La verdad es que lo necesitábamos y aparece con 38 años amigos y apareciendo en los cuartos de final de la liguilla. Impresionante Ibra. Aquí la tiene la Jun, la Jun que va a hacer amigos, toca para Mesa. Ojo que viene el Maxi a velocidad, veremos si podemos defender, ahí la tiene González. González, qué barrida, qué barrida de Guido Rodríguez amigos para evitar que ese tiro pasara porque la verdad es que iba a ser un tiro bastante peligroso. Y ahí la afición de Tigres disfrutando con este triunfo parcial amigos, vean, haciendo la ola en el volcán. Impresionante. Aquí la tiene Guido Rodríguez, el coreano otra vez para Iñak. Iñak con Ibra amigos, qué vamos a hacer. Cambio de juego para el Pity amigos. Aquí uy, qué suerte la ganamos. Vamos a ver qué hacemos. Entramos, Zlatan, cabezazo, gol. A huevo. Gol amigos, gol de los Tigres. Ya le estamos ganando el clásico Reggio Arrayados. 2 a 0 al líder de la competencia. Olvidemos, no olvidemos, perdón, que es el líder de la competencia. Aquí los fans de Tigres, los hinchas celebrando el 2 a 0. Increíble, cabezazo de Zlatan. Creo que el portero colabora, vamos a ver. No, la verdad es que no. No colabora el portero, fue un cabezazo muy difícil. El arquero de Monterrey no tuvo nada que hacer. Vean cómo le pica y el portero pues solamente se avienta ahí. Qué golazo de Zlatan, doblete, echándose el equipo al hombro. El jugador sueco ahí abrazándose con Pizarro, con Iñak, todos impresionante. Ibrahimovic, amigos, impresionante partidazo del sueco. Y el volcán es una auténtica fiesta, ¿eh? Aquí la tiene Pizarro, Pizarro con Mozo. Alan Mozo atrás, perdemos la pelota, amigos. Ojo que puede hacer para el Monterrey. En contragolpes son muy rápidos. Aquí la tiene Maximeza. Le salimos con Ayala, tratamos. Pero aquí la mandó muy bien para Celso Ortiz. Ojo, la barrida no alcancé, amigos. Funes Mori, al palo. Al palo, amigos. Funes Mori, increíble otra vez. Y el arquero, otra vez Nahuel, amigos. Nos acabamos de salvar de una forma increíble. Primero Funes Mori, después el rebote. Y Nahuel Guzmán está muy atento, amigos. Es importante que no nos metan gol de visitante. Porque si no, la vuelta se puede complicar mucho. Aquí la tenemos con el coreano. Veremos qué hacemos con el coreano. Centro para Ibra. Ojo de cabeza, Ibra. No puede ser, amigos. Era el hat-trick. Era el hat-trick. Iba a meter un bolazo de cabeza. Vean nada más. Le gana la posición muy bien al defensa de Monterrey. Nada más que el disparo, bueno, el cabezazo salió bastante desviado. Qué buen rechace de Monterrey, amigos. La tiene Maximeza. Funes Mori. La tenemos otra vez con el coreano. Este es Guido Rodríguez. Guido Rodríguez para Gignac. Gignac con Ibra. Ojo ahí, Ibra. Gol. Gol. Vamos, amigos. Hack-trick. Hack-trick de Zlatan Ibrahimović. Increíble, amigos. Ahí está el hack-trick de Zlatan. Se ha echado el equipo al hombro, amigos. Zlatan con 38 años. Lo repito. Y marcando un hack-trick. Arrayados en un partido importantísimo donde lo necesitábamos. Este jugador es un crack. Este jugador es un crack. Por eso lo fichamos. A pesar de la edad, no importa. Este responde siempre, amigos. Así es, Zlatan. Bueno, amigos, aquí ganando el partido 3 a 0. No nos debemos de confiar porque acuérdense que el gol de visitante, pues, vale. Aquí la tiene la Jun. La Jun que sigue con la pelota. Y nadie la salimos. Ahí no pude con la barrida, amigos. Sigue la Jun. ¡Ojo! Ahí la Jun muy cerca de marcar gol. Pero Nahuel está muy atento, amigos. Vean qué mano salvadora de Nahuel Guzmán. También es cierto que nos ha ayudado bastante en este partido, Nahuel. Y gracias a él también es que estamos ganando 3 a 0. Ojo, amigos, que la tiene Ortiz. Funesmori. Funesmori para González. González con Ortiz. Sigue Ortiz. Pizarro. Ojo a Pizarro. Hay que tapar, amigos. Hay que tapar. Que esto puede ser buena. Funesmori. ¿Atrás quién, González? ¡Uy! Nos salvamos, amigos. Ahí sale Nahuel. Y prácticamente se termina el partido, amigos. Ganamos 3 a 0. El clásico Regio. Los cuartos de final de ida de la Lillilla. Zlatan se llevó el balón a casa porque marcó un hat-trick espectacular. El sueco de 38 años. Y bueno, amigos. Zlatan y Marius Mourinhovich obviamente fue el jugador del partido. Calificación de 10. Y aquí estamos en el partido de vuelta, amigos. El partido de vuelta no fue tan espectacular para nosotros. No hubo tantas ocasiones. Ya que Monterrey ocupaba, o bueno, necesitaba marcar los goles. Eran los obligados. Nosotros jugamos nuestro partido. Y aquí les voy a mostrar a continuación las jugadas más destacadas. A pesar de que Monterrey necesitaba, pues, ganar el partido, amigos. Aquí vean la Jun equivocándose en la salida. No se la deja a Celarayán. Celarayán González. Vargas. Armamos una buena jugada. Zlatan tira. Y por poco, amigos. Por poco le mete gol de visitante a Monterrey. Le hubiera hecho su cuarto gol en la eliminatoria. Pasó muy cerca. Pero otra vez la Jun, amigos. Equivocándose. Como en el Mundial de Clubes. Que eso no lo olvidan los de Raya. Después vendría un cambio de juego espectacular para Salas. Que nos ha ayudado bastante esta temporada. Lo hizo bien. Salas dispara. Pero Barobero se la queda sin problemas, amigos. Seguíamos 0-0. Ya después Monterrey en el segundo tiempo, pues, quiso despertar un poco. Funes Mori. Y marcaban el gol, amigos. Minuto 77. Le ponían un poco de nerviosismo. Porque el Monterrey estaba a dos goles de eliminarnos. Por fin habría el marcador Monterrey. Y pues, realmente no pasó nada. No pasó mayores. Ese fue solamente un gol. Ganamos la eliminatoria, amigos. Ganamos el partido, no. El partido lo perdimos. Pero la eliminatoria sí. 3-1. Eliminamos a Monterrey. Un rival durísimo. El máximo rival de Tigres. Era importantísimo darle una alegría a la afición. Y aquí estamos eliminando a Rayagos. Y bueno, amigos. Después de esta eliminatoria que fue bastante emocionante. Bueno, en el primer partido fue un poco complicado. Pero pudimos ganar. Y bueno, amigos. Después de esta eliminatoria que fue bastante dura contra el Monterrey. A pesar de que el marcador dice 3-1. En el primer partido hubo nerviosismo. Hubo nerviosismo. Monterrey estuvo cerca de hacerme un gol. Y nada. En las semifinales nos toca el América, amigos. El América nos toca en semifinales. Pero eso es todo en otro video. Esto es todo por mi parte. Si te gustó, déjame un like. Suscríbete al canal. Y nada. Ya sabes. Sean buenas personas. Sean felices. Y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!